que andamos filmandos para un videoclip, no es cierto? y queriamos saber si tu puedes venir aca y bailar nada mas lo que tienes que hacer es bailar y hacer un strip no es cierto? nosotros te filmamos, es lo unico que tienes que hacer no es cierto? nos fuimos, dale no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie y tu bailes conmigo, ya que te casas ginoquila el demon muévete 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 Y si te gusta mi canto, quiero un canto, escucha mi amistad, que yo te levanto, me subo debajo, te hago de pongo, tiro mi estilo, que no mire bongo, sube tu baja, izquierda derecha, chico, chique, chique, chino, chique, chine de estresa, sabe que mi estilo es como un hombre cabeza, soy original, una sola pieza, que no quita tempo, un poco colorega, deseo una gata saluguerá, deseo una gata que perrega, deseo que tu bailes conmigo, Y haciendo un flow, es que te canta genoquila que el dembow, deseo una gata saluguerá, deseo una gata que perrega, deseo que tu bailes conmigo, y haciendo un flow, es que te canta genoquila que el dembow, yo detecto tu envidia, tengo poderes sobrenatural, como un exman, como un germen, yo me muevo aquí y no me ve, yo detecto tu envidia, tengo poderes sobrenatural, Como un exman, como un germen, yo me muevo aquí y no me ve, Muévete, 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 muévete bella, muévete bella. No puedo, no puedo Que noquila, colombia Que noquila, colombia Que noquila, colombia Que noquila, colombia La primera, la primera, la primera Yo soy tu gata, Zandunguera Yo soy tu gata, Zandunguera